Música Como un aporte muy marginal al cine chileno respecto de todos los que hacen distintos organismos del Estado, calificó el presidente de Banco Estado Arturo Tagle en la Comisión de Cultura los 200 millones de pesos que por 14 años entregó esta institución a través de un programa de fomento. Es importante tener en cuenta que el aporte de Banco Estado es muy marginal respecto de todos los aportes que hace distintos organismos del Estado al cine. El cine no vivía de este aporte ni le hace una gran diferencia, pero estamos conscientes que tiene impacto y por lo tanto hemos reorientado esos recursos, como digo, directamente apoyando el cine de una manera diferente. Este apoyo se materializará a través del fomento de exposición de películas en plazas, sobre todo en zonas más alejadas a las que tendrán acceso clientes de cuenta Ruth. La exposición de Tagle fue criticada desde todos los sectores. Para el diputado Marcelo Díaz fueron completamente insatisfactorias las explicaciones entregadas. Nadie entiende que un país que está teniendo éxitos hoy día en el cine más allá en nuestra frontera, que hemos ganado dos Oscars y el emo ya es mucha gente porque lo han ganado a pulso sus productores, sus actores, sus actrices y sus directores, pero sin embargo todos nos subimos al carro a la victoria. Iván Costado estaba en esas dos películas y hoy día deciden no hacerlo. Y a cambio de eso, claro, dice que va a reforzar un programa con menos recursos que los que aportaba acá para elegir ellos dónde y a quién le exhiben y qué películas le exhiben. El diputado anunció que presentarán una resolución que solicite al presidente Sebastián Piñera reponer estos fondos. Por su parte, el presidente de la instancia, diputado Amaro Labra, compartió las críticas señaladas. Una parte de este programa iría directamente a ayudar a la distribución de las películas chilenas y la propuesta que hace el banco tiene que ver con dar películas en las plazas, que si bien no es contradictorio, creo que lo que se pierde con que las películas puedan ser financiadas en buena parte en uno de sus detalles es muy importante para el desarrollo de una mejor cinematografía chilena. El diputado Luciano Cruzcoque también criticó la decisión de Banco Estado y solicitó al gobierno interceder para restituir los recursos y además evaluar créditos blandos para el cine. Parte importante del problema que tenemos como cine chileno y particularmente en la última parte de la cadena de producción, que es la distribución, es precisamente la falta de acceso a recursos y la falta de créditos que la misma banca presta. Por ende, me parece que el Banco del Estado en esto puede hacer un aporte enorme y cooperar de esa manera. No estoy de acuerdo con la medida, no me gusta. El presidente del Banco del Estado, dentro de su derecho, ha justificado esta decisión. Sin embargo, repito, creo que el Banco del Estado hace un muy mal negocio. El diputado Andrés Celis expresó que esta situación le preocupa porque queda mal parado el gobierno. Le voy a enviar un oficio al presidente de la República para que le solicite al presidente del Banco que por favor pueda revertir aquel acuerdo junto con los otros directivos para que se repongan estos 200 bienes de peso porque esto le hace mal al cine chileno como a la imagen del gobierno y en especial al presidente Piñera. La intención de los parlamentarios es que la sala de la Cámara respalda las resoluciones que piden al Ejecutivo reponer los fondos de fomento al cine nacional.